Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del ambiguo perfil de la luna de Bella Gómez, publicado por Padillo Editorial, tiene 399 páginas, 400. Y bueno, es un libro que nos cuenta la historia de Manuela y Sabina, que se conocen en la playa tras salvar Manuela y Sabina de un supuesto suicidio que va a cometer y entenderse por qué ha hecho todo esto. Esta es la premisa principal del libro, pero también es un libro que creo que es bastante humanista, nos da lecciones de vida, de cómo superar la depresión, las ganas de morirse y demás. De hecho, se clasifica como el primer thriller de autoconocimiento. A mí es un libro que de principio tenía bastante buena pinta, partía de una buena base, pero llegó un momento que pasaron las 100 primeras páginas aproximadamente, empecé a atardecerlo bastante, ya que da muchos toques de autoconocimiento, tipo filosófico, y eso no me ha gustado, que tapaba muchísimo la historia principal de Manuela y Sabina, que es una historia que sin tanta descripción filosófica creo que habría estado muy bien, pero por lo menos desde mi caso, que no soy tanto de este tipo de cosas filosóficas, me ha matado bastante la historia. Le he dado dos estrellas de 5, quizás porque eso, porque prevalece las cosas de autoconocimiento frente a la historia, y creo que es un tema que en el thriller no se podía observar tanto. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.